Gracias a Latam Airlines, sin fronteras, más Perú para el mundo. Y nuestra compañera Valeria Fuertes ha estado en el mercado más grande de la ciudad de Trujillo, que es la capital de la región La Libertad, ubicada al norte del Perú. Ella se encuentra en este centro de abastos, es uno de los centros de abasto, es un mercado mayorista, donde ella se está encargando de ver cuánto cuesta armar un menú para cuatro personas en la ciudad más cara del Perú. ¿Qué tal Maritza? ¿Cómo estás? Estamos en este recorrido todavía de nuestra tierra. Estamos en el mercado La Hermelinda, que es uno de los puntos de abastecimiento más importantes aquí en Trujillo, La Libertad. Desde muy temprano, por supuesto, las personas vienen aquí a realizar su trabajo, a hacer la carga y la descarga de productos tan importantes. Pero estamos en una ciudad, en la ciudad más cara de todo el país, de acuerdo al reporte de inflación del INEI, con un nivel de por encima del 9%, 9.71%. Uno de los productos que ha empujado un poquito la canasta de alimentos ha sido el pollo. Y de hecho, vamos a conversar brevemente nada más con la señora Paula. Ella está aquí, pues, haciendo el trabajo de siempre. Señito, ¿cuánto es el kilo de pollo? Nueve soles. Nueve soles. ¿Ha subido o se mantiene ahí? Se mantiene varios días, sí. ¿Y a pesar de eso, la gente sigue comprando pollito? Sí, sí, sí. Es un clásico, ¿no? Eso es lo más consumido, sí. Lo más consumido. Ahí está el kilo de pollo. Otra cosa que hemos visto que ha subido ha sido la cebolla, que ahorita está a 6 soles el kilo. Casi, casi, haciéndole la competencia al mercado la Hermelinda. Ahí está. Entonces, vamos a continuar, por supuesto, con este recorrido. Hemos hecho un poco de números, de hecho, Maritza, y hemos, a ver, calculado, calculado que para preparar de repente un estofado, te cuesta aproximadamente casi 30 soles, un estofado para 4 personas. ¿Qué ha subido? ¿Qué está caro? Además del pollo, la cebolla, que tiene que ver, por supuesto, con el nivel de abastecimiento de Arequipa, donde el precio ha subido 60%. Ah, el kilo de papa lo encontramos acá, 3 soles, la lechuga está muy barata, 50 céntimos, el limón, de acuerdo al tamaño y, bueno, a cómo se ve también, 5 soles el kilo. La zanahoria, encontramos aquí en el mercado de la Hermelinda, un sol en promedio, y el tomate también está un poquito caro, 4 soles, 50, y sin contar, por supuesto, con el arroz, que aproximadamente está marcando los 3 soles 50. Haciendo un recorrido, haciendo una suma y resto y un poco de aritmética, casi 30 soles te cuesta preparar o hacer el mercado en la ciudad más cara de nuestro país. Solamente, como datito, el brócoli serrano ha bajado de 8 a 7 soles, la de Tarraga ha bajado de 6 soles a un sol 50. Ahí está, entonces, estamos recorriendo, por supuesto, el mercado, la Hermelinda. Ahora, vamos a ver, de repente, cuánto está la papaya, ¿no?, para un desayuno. A ver, 2 soles está la papaya, como podemos ver, ¿no?, y un sol 50 es la papaya un poco más chiquita. Ahí está uno de los puestos, eso es bastante común, si lo vemos, por ejemplo, en el mercado de la Hermelinda, estamos en los exteriores del mercado, pero parece un mercado sin techo. Tenemos, por ejemplo, la piña, que lo están vendiendo a un sol 50, 2 soles para el desayuno, para el refresco, de repente, de los niños en casa, ahora que estamos en época escolar. El pepino para la ensalada, por ejemplo, está 3 por un sol, y tenemos una pata gigante. Señindo, ¿cuánto está esto? 3 soles 50, 3 soles 50, ¿y el maíz morado para el refresco? 4.50, ahí está, 4.50, muchas gracias, señito. Ahí está, entonces, mi querida Maritza, esto es lo que vemos, una pequeña muestra del movimiento comercial en uno de los mercados más importantes de Trujillo en La Libertad. Nosotros vamos a continuar con esa cobertura especial de nuestra tierra. Adelante contigo. Gracias a Latam Airlines, sin fronteras, más Perú para el mundo.